Mi nombre es Sofía Abreque, toco violín. Me gusta el instrumento porque suena bien y se ve lindo. Y no es tan difícil. Algunas partes sí, pero otras no. Este es un teatro que se está recién construyendo. Falta poco para que lo termine. Aquí pueden venir personas a tocar. Por ejemplo, yo podría tocar. Varios músicos pueden ser de orquesta, que recién comienzan. Vengan y ayuden para que otros niños puedan también tocar. Y esta es una comunidad donde todos pueden participar. Apoyen para que este proyecto sea más y más grande y sea mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!